Entonces, ¿cuáles son los pasos para elegir el tratamiento o el medicamento P? Son estos. Los dos primeros son los mismos, que es definir el diagnóstico, especificar el objetivo y el tercero ya cambia. Es hacer un inventario de qué fármacos son activos contra esta patología. Y de acuerdo a esa lista de fármacos, es que yo voy a elegir un grupo y un fármaco de ese grupo que es más adecuado para el paciente de acuerdo a beneficios, de acuerdo a efectos adversos, de acuerdo a costos, de acuerdo a conveniencia. No es de acuerdo a lo que me dijo el visitador médico, no es lo que leí que se aplica en un tal hospital o no es que el residente aplica esto. No, es de acuerdo a evidencia científica. Y esto está en el capítulo 4 de la guía. Este es un resumen, ¿no? Del caso. Maringomadil, diatitis bacteriana, pues te tocó copiógenes. Segundo paso es especificar el objetivo terapéutico, que son para antibióticos, ojo acá solamente es para antibióticos, acortar el curso de la enfermedad, reicar germe, evitar contagio y previene complicaciones, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Hacer un inventario de fármacos activos, ¿no? Esto de la misma revisión, acá están todos los fármacos, como mencionó Arianna, el fármaco de elección es penicilina B, pero la dosis es esta cada 12 horas, un millón 200, ojo, ¿no? De unidades. Alternativas hay varios también. Entonces la penicilina que hay acá en el Perú no es genérica, es de marca. Pero bueno, el primer paso, como le digo, es hacer un inventario de fármacos que sirven para esto. Entonces un inventario está en cualquier guía, yo estoy usando esta guía de español. Segundo paso es ver la eficacia, cómo determinamos la eficacia, o perdón, elegir un grupo efectivo de acuerdo a criterios. El primero es eficacia. Cómo determina eficacia de acuerdo a, principalmente, resistencia. Esta es una revisión de Chile, un poco ya antigua, de hace 20 años, pero quería que vean esto de la resistencia. La resistencia a penicilina era ausente, a cefalotina también, a banco de hecho, a clinda ya aparecía. Pero miren a los macrólidos, a citro, eritro, claritro, ya estaba apareciendo hace 20 años, por lo menos en Chile. Y acá se ve un resumen también, ¿no? De las cepas en estos tres años que se estudiaron. Todas las cepas estudiadas y la resistencia como fue aumentando en los años, ¿no? De 2% a más del 10%. Hace 20 años. Entonces, la resistencia a macrólidos estaba apareciendo hace 20 años. Y cómo está ahora, esta es una estadística de la India, y lo que quiero que vean es acá, acá hay varios estretococos, ¿no? Pero la mayoría era estretococos del grupo A. Miren, la sensibilidad a penicilina todavía es total. Por eso es que pueden usar penicilina, que es el fármaco. ¿Por qué es la elección? Porque es el de menos espectro, ¿no? Es el que tiene menos espectro y, por lo tanto, sirve. Ojo, está demostrado que tiene 100% en la mayoría de series de eficacia. Pero no va a generar resistencia contra otros gérmenes, ¿no? A diferencia si usan antibióticos de más amplio espectro, tipo quinolonas, tipo cepaloporinas, tipo macrólidos, ¿no? Entonces, y acá, bueno, no usaron la citromicina, pero la citromicina ya subió a casi 50%. Peor la tetraciclina y hay gente que todavía usa quinolonas para tratar faringoamidalitis. También hay resistencia, ¿no? Se busca bibliografía de Perú, pero no hay, solamente hay estudios de neumococos, ¿no? No hay de estretococos biógenos. Entonces, la sensibilidad aparentemente es 100% a penicilina. Por lo tanto, se puede usar no solamente penicilina oral, sino también pueden usar amoxicilina, ¿no? Que es la penicilina oral que tenemos más disponible y más barata, ¿no? Pero efectivamente cuando el paciente es alérgico a penicilina y, pero ojo, alergia real, ¿no? Porque hay gente que, y ojo, alergia que sea grave. Hay gente que ha usado penicilina, ¿no? Inyectable y dice, ah, le produjo dolor y ya es alergia. Obviamente, o le produjo un rash leve que se autolimitó, pero después ha tomado amoxicilina, amoxicilina clavulánico, le han puesto septraxón y no ha pasado nada. Eso realmente no es una alergia a penicilina, ¿no? Entonces, ustedes cuando hacen la historia no deben quedarse solamente alergia a un medicamento, sí, penicilina, punto. No, tienen que ser más, más, este, yo siempre digo que, que nosotros somos un poco, somos un poco algo de detectives o investigadores, ¿no? Mientras más preguntas hagamos es mejor, es mejor porque vamos a resolver todas las dudas que tengamos sobre nuestros pacientes. Entonces, cuando ustedes les digan, su paciente, soy alérgico a penicilina, les preguntan, ¿qué se puso penicilina a inyección? Sí, ¿qué alergia tuvo? Tal. Si, obviamente, tuvo angiedema, si, eso no hay mucha discusión de que era alérgico, es alérgico a la penicilina, y desde ahí lo más probable es que nadie se haya creído a darle amoxicilina siquiera. Pero si simplemente era un rush, y peor, ustedes hacen una repregunta y dicen, ¿ha tomado alguna vez amoxicilina, amoxiclagulánico, etcétera? Y le dice que sí, y no ha pasado nada, es poco probable que sea, que sea alérgico a penicilina. Y las alternativas a la penicilina sí, efectivamente, son clinda. Yo no usaría quinolona, menos en el Perú, por posibilidad de estar por ahí enmascarando una tuberculosis, etcétera. Y acitro también pueden usar, ¿no? Pero con cuidado, ¿por qué? Por lo que les voy a mostrar un poco más adelante. Esto es una revisión en 2007 de Canadá. Analizaron más de 100 estretococos grupo A, y encontramos resistencia alta a eritromicina y a clinda. Y en Japón, en el 2013, también, ¿no? Una resistencia a macrólidos 34%. Lo más probable, obviamente, es por uso indiscriminado de acitromicina o claritromicina, ¿no? Como les digo, no he encontrado estudios acá en el Perú, no les puedo afirmar, pero hay que tener cuidado con el uso de acitromicina.